¿Y cómo vas? ¿Qué has hecho? Bien, de maravilla. Estoy en una estética exclusivísima. Hay que exprimir las gándulas anales. ¿No me va a cabrón? ¿Tú? Ah, yo súper. De huevos chingón. Esa chamba en corporativo es mía. Necesito que por favor te guardes los senos. Estás mamando, ¿verdad? Tú también, ya acepta. ¿Estás cansada de luchar y no ver resultados? ¿Están listas para cambiar su vida? ¡Sí! ¡Pinche pirámide! ¿Y si cualquier pendejo puede romperla con una pinche pirámide? ¿Por qué chingados tú y yo no somos pendejos? Nos vamos a convertir en cualquier pendejo, ¿verdad? El paso número uno es tener un nombre. ¡Chingón Life! Tiene que ser en inglés. Money Life, Cash Life, Dollar Life, Golden Life, Diamond Life. Golden Life. ¿Golden Life? ¡Bienvenido a Golden Life! ¡Bienvenida! Paso número dos. ¿Cuál es tu producto? Pues este es mi shampoo. Con mis ingredientes naturales. ¿El shampoo de mi mamá? Es una bala. Una bala para las ventas. ¡Soy, güey! Necesitamos viejas desesperadas. Yo trueno los dedos. Y la pinche gente vende. Nosotros vamos por pura vieja perra. Somos empresarias. Somos chingonas. Callamos, nos callamos. Somos del cuento, chingada madre. Ya sé, ya sé. Dinero, dinero, dinero. El chiste es que compren el sueño. Es una nueva forma de vida. ¡Fake it till you make it! ¡Solene Life! O sea... Que lo finjas hasta que te salga. ¡Ah! ¡Va, va, va! Este es solo el principio, chicas. ¿Qué puede salir mal? ¡No! ¡No! Ocupación. Empresarias. Dinero, dinero, dinero.